Mellia parece dispuesto a atacar la importante zona de resistencia que presenta los 14 euros. El movimiento lateral de las últimas semanas encaja a la perfección dentro de lo que sería un ajuste en forma de movimiento lateral de las alazas previas. Así, la superación de los 14 euros en precios de cierre y con holgura sería una renovada señal de fortaleza y antesala de un nuevo movimiento alcista con objetivo la única resistencia que tiene por delante, los máximos históricos que alcanzó en abril de 2007 en los 17,37 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos la zona de los 12,90-12,95 euros y mientras cotice por encima no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios.